Hola Saiyans, hoy estoy haciendo un vídeo de celebración, un poquito diferente al de todos los años porque normalmente suelo estar centrado en cámara pero hoy vamos a compartir este vídeo con una de las cosas muy significativas para mí, ahora que es Navidad, que está el espíritu navideño, el espíritu de la familia, del amor y demás vamos a hablar un poquito de felicitaros la Navidad y porque estoy con mi personaje de Dragon Ball Xenoverse 2 saludando, vestido de Santa Claus porque es Navidad y espero que Santa Claus os traiga muchos regalos, lo primero que todo deciros que Feliz Navidad, es un placer estar aquí con vosotros significa que seguimos dándole caña al canal, significa que seguimos activos y que yo sigo conectado con ustedes, que sois mi audiencia y sois una parte muy fundamental en mi vida, en mi proceso diario, ¿no? Esta aventura empezó ya hace muchísimos años y tengo que deciros que estoy con mi personaje de Dragon Ball Xenoverse 2 porque vosotros formáis parte muy importante de mi vida y una cosa significativa que quería hacer es estar con mi personaje de Dragon Ball Xenoverse 2 felicitándoos la Navidad, es el típico vídeo de Navidad pero con nuestro personaje de fondo que creo que puede estar, pues bueno, pues bastante bien espero que os traigan muchos regalos, ya haremos un vídeo comentando los propósitos del año nuevo pero yo creo que el regalo más importante que nos van a hacer va a ser, por cierto, digo que es un edit, no es la carcasa original es un edit, se me ha ido de Compton City y todo, que bonito todo, pero bueno, creo que el regalo más importante es este, ¿no? que nos va a hacer Bandai Namco que es poder disfrutar en este nuevo año 2024, si todo sale bien del Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 o Sparking Zero de aquí a la salida del videojuego, por supuesto, vamos a tener la serie del Tenkaichi 1, 2 y 3 y todo va bien, ¿vale? y mira, sale un personaje aquí de Navidad y creo que este es el mejor regalo que todos los fans de Dragon Ball podemos tener, ¿no? es un regalo muy importante, muy especial y un proyecto que sin la ayuda del Xenoverse 2, del Fighter Z, del Kakarot, pues esto no sería posible, ¿no? hoy es un día navideño, es un día donde os voy a confirmar la grabación ya en serio del Dragon Ball Legends el videojuego que va a entrar como videojuego principal en el canal hasta que salga el Dragon Ball Tenkaichi 4 también vamos a ir grabando cositas del Xenoverse 2 porque no vamos a dejar el Xenoverse 2 pero sí que es verdad que va a pasar un poquito más a segundo plano porque el contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 ya se va acabando es un juego que ha salido en 2016 y para mí es un placer estar tantos años, tantos años disfrutando de este videojuego como hemos hecho pero creo que debemos dar paso a otras actualizaciones y a otras cositas, ¿no? subiremos mucho contenido de Dragon Ball, este año también tenéis el canal secundario oficial que lo tenéis en la descripción donde muchos os habéis suscrito y estamos apoyando un montón de series y de cosas que son realmente increíbles y esto es lo que Santa Claus nos va a traer, ¿no? de cara al 2024 el Dragon Ball Sparking Zero que es una auténtica pasada chicos, desde aquí quiero deciros que yo tengo todo lo que podría desear y en parte es gracias a vosotros tengo salud, tengo amor, tengo familia tengo... no puedo pedir más, con lo cual os deseo a todos una feliz Navidad mi personaje Mark Yoshin desde Twitter y yo desde aquí os deseamos una feliz Navidad que os regalen muchas cosas ahorrad para el Dragon Ball Sparking Zero o el Tenkaichi 4, como queráis llamarlo y deciros que estoy muy, muy orgulloso de todos vosotros y de que estáis aquí en el canal apoyándolo y que muchas cosas vendrán de cara al futuro muchísimas cosas esto solo acaba de empezar ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! y nos vemos muy pronto en el canal recordad, canal secundario y redes sociales todo en la descripción e Instangaming para que compréis con el código descuento Mark juegos baratos y así ayudéis al canal ¡Saians! ¡Los Saians Unidos! jamás serán vencidos gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo vídeo hasta la próxima ¡Chao, chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan